Hola, ¿cómo están? Soy Isadora González y tuve el privilegio de darle vida a un personaje maravilloso que fue Maclovia, La Pequitas. Bueno, yo ya llevaba unos años trabajando, haciendo varias telenovelas con personajes que no eran importantes. Incluso llegué a extraer en algunos momentos, a hacer voces en off. Y de pronto hice un programa como elenco base, después hice casting para Carla Estrada para Picaría Mexicana. Y estuve dos años, cuatro meses, formando parte del elenco como cantante base, bailarina. Y de ahí empezaron a hacer pruebas para el privilegio de amar. Y recuerdo que me hicieron la invitación y cuando me dijeron que me había quedado con el personaje no podía yo de la alegría. Y pues qué felicidad, imagínate. De malo absolutamente nada. De bueno todo. Fue un parteaguas para mi carrera porque a partir de ahí empezó a salir trabajo y telenovela tras telenovela. La verdad fue... A mí me encantó trabajar con Carla. Hice excelente amistad con Sabine y con Adela. Nos llevábamos muy bien las tres. Era padrísimo trabajar juntas. Nos divertíamos mucho. Convivimos muchas horas, muchos meses. Recuerdo muchísimo que, bueno, cuando uno está haciendo televisión tienes que cuidar la alimentación y no puedes comer mucho carbohidrato porque de pronto no tienes tiempo de hacer ejercicio. Pues eran tantas horas que pasaba uno en el foro que puse te antojaba. El tentempié o el cafecito con la dona o estas cosas. Y entonces Sabi, bien buena amiga. No, la verdad es que sí, muy linda. Se compraba para ella, pero además me compraba a mí para no sentirse sola y no comer solita. Entonces las dos le entrábamos durísimo. Recuerdo, híjole, no sé, la experiencia de trabajar con personalidades de la talla de la señora Marga López, nuestro director querido, que en paz descanse también, el señor Miguel Córcega. En fin, ¿no? Trabajar con estas personalidades. Con Carla Estrada para mí era un sueño trabajar con Carla Estrada. Para mí era de las productoras más exitosas que había en ese momento en Televisa. Entonces yo estaba dentro de un monstruo maravilloso de sensaciones y de emociones y de cosas maravillosas. Un orgullo enorme. La verdad es que para mí fue un trampolín, un parteaguas, porque pues obviamente de ahí empezó a generarse mucho trabajo. Y pues qué orgullo, ¿no? Que haber participado en una telenovela que de verdad paraba a la gente en todos lados. Hombres, mujeres, grandes, chiquitos, medianos, viejitos, viejitas. Todo mundo veía el privilegio de amar. Entonces para mí es un orgullo enorme. Y les comparto que La Pequitas no se llamaba La Pequitas originalmente. El nombre era Maclovia. Y el nombre nació en un set. A una de mis compañeras un día se le ocurrió decirme Pequitas y se quedó. Les encantó. Se quedó y La Peca es para acá, La Peca es para allá. Y así fue.